El otro día me habló una página de que se llama Famous Dirt Day Y me dijo, che, ¿me das tu autorización para cambiar la foto de perfil que tenemos en tu página? Y dije, ¿qué página? Entré a la página, puse mi nombre, miren esto Esto es un desastre Tomás Massa, estrella de TikTok Ya pensó mal Tomás Massa, estrella de TikTok 661 más popular, igual bastante bien A ver, no tengo foto porque claramente no se la permití poner Pero lean, lean la descripción Personalidad de TikTok, conocido por sus contenidos de fitness y salud Muchos de sus videos están grabados en un gimnasio Ha ganado más de 700.000 seguidores en su cuenta, Massa Tomás Antes de la fama, la hizo su cuenta en julio de 2021 Curiosidades, curiosidades, miren esto Es fan de Ben 10 Después, transmite juegos como Grand Theft Auto en su cuenta de Twitch Amigos, jugué una vez al GTA Hubieses puesto Resident Evil Hubieses puesto Resident Evil, boludo El Resident Evil jugué todos El 2, el 3, el 4, el remake El 5, el 6, el 8, el 9 También comparte el contenido de su cuenta de Instagram Vida familiar, es de Argentina Asociación, comparte su imagen de fitness de su video con Infinity de James Lock John, ¿qué es esto? ¿Quién es James John? ¿Quién es este? ¿Cantante de rock? ¿Desastre? Tomás Massa es miembro de... ¿Qué hace Tomás Goranjez acá? Los fans de Tomás Massa también vieron a Maga Segio Eunchae Lila Coloridas Pablo Bruscai ¿Qué es esta página? Impulsar, a ver Ahí se puede subir un poco más No puedo Después, miren esto ¡No! ¡No me han de ahí, chau! ¡Yo!